En cadena vial, atrévete con Javier Cárdenas. Hola. Buenos días. Buenos días. Rosa María. Sí. Hola a mí, buenos días. Mire, soy el párroco que la iglesia de la barriera de Ví. Ajá. Entonces, bueno, yo la llamaba a usted para ver cómo andan ustedes de tiempo, en este caso para... Hay otros grupos de cursos prematrimoniales que voy a realizar y a ver si es posible que usted me diga cómo andan de tiempo. Con el horario de trabajo siempre estamos cogidos. Cuando nos fue mañana es por la tarde. Bueno, pues podíamos hablar un poquito ahora, muy poquito, tampoco tengo mucho tiempo para hablar, pero más o menos hacerme un poco la idea porque me gusta conocer un poco las parejas. ¿Qué tiempo lleváis vosotros, Rosa? Pues nosotros llevamos dos años. Ay, perfecto. Qué bonito. Y entonces, pues nada, yo estoy muy contenta porque la verdad que Javier es una gran persona y yo lo quiero mucho y... Qué bonito. Y fue pedírmelo romántico, una cena y todo y... Qué bonito poder encontrar ese amor que vais a hacer también, ¿no?, hacia la planificación familiar. ¿Pensáis tener hijos? Sí, sí. Bueno, es una edad también muy buena la que tenéis para ya empezar a ejercer... Sí, para crear una familia y gracias a Dios estamos luego trabajando. Y luego te veo también muy sincera y te veo muy preparada para ese paso que vas a dar al matrimonio. Yo sé que no vienes virgen o al matrimonio porque lo sé, pero no porque lo sepa yo, sino porque me lo cuenta Dios. Entonces yo hablo con Dios y me lo cuenta, me dice, bueno, pues Rosa, pues es normal, son jóvenes, tienen que disfrutar. Los sacerdotes estamos cambiando también, ¿eh? Sí. Entonces, en ese campo, por ejemplo, vosotros dos, ¿cómo estáis? Pues la verdad es que muy bien. ¿Utilizáis preservativo o no? Eh, sí, yo utilizo método anticonceptivo, sí. Ah, perfecto, que entonces es escape libre, lo que es gotele directo. Porque, ¿cómo es Francisco en el sexo? ¿Es atrevido, es simpático, es gracioso? ¿Cómo es? Es muy comprensivo, él hace todo lo posible para que yo me sienta bien. Es importante eso, también en una pareja, pero es importante también no llegar al atasco. Más o menos, ¿qué relaciones tenéis a la semana? Si se puede saber, más o menos, ¿eh? Eh, una o dos. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero intensa, ¿verdad? Esa una o dos, ¿qué tal anda? ¿Va bien calzado él o no? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, vamos a rezar un Padre Nuestro y ya terminamos un poquito de hacer el estudio. Padre Nuestro, ¿estás en los cielos? Santificado sea tu nombre. Venga, nosotros tu reino, hágase tu reino, hágase la voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Está nuestro de cada día? ¿Está nuestro de cada día? Sí. No te le sabes, el Padre Nuestro. Sí, es que tengo que, estoy aquí en el trabajo y tengo que darle un cliente, un... Pues dáselo mientras tú sigues rezando en tu interior, yo sigo aquí. Espera un momentito, ¿vale? Sí, no se preocupe. Adiós, el corrascazón, ay, la que te va a caer el día de la boda. Ya. Bien, perfecto. Espera un momentito. Nicasio, para ya de tocar el órgano, cariño, que es que no has parado todo el día. Hace el favor, no toques, no, no, es que estoy hablando por teléfono, hombre. Tócame, por favor, el hino anunció, por favor. Esto es para ti. Te voy a pasar de todas maneras un momentito con la secretaría, por si acaso quedara alguna documentación, ¿de acuerdo? Vale, gracias. ¿Rosa? Sí. ¿Qué te la ha colado Cadena Díaz, Isidro Montalvo? ¡Javí! ¡Qué buena eres, tía! ¡Qué malo eres! Rosa, cariño, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz, soy el padre Montalvo, que eres un encanto, ¿qué quieres que te diga? La madre que te parió. Rosa, cariño, un abrazo y un beso morando a los dos y felicidades por ese casamiento. Gracias. Gracias, un abrazo a Dios. Chao, Francisco, chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. La señorita, doña María Nuria. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de aquí del Odispado de Madrid. Vamos a ver, falta algo de documentación referente a la boda que van a realizar ustedes el día 11 de abril a las 6 de la tarde. Sí. Vale, correcto. Pues nada, entonces yo estaba hablando allí con la administración de la iglesia y ustedes han tenido problemas para asistir a los cursos prematrimoniales, ¿verdad? No, si ya tenemos el certificado, pero vamos. Bueno, vale. ¿Qué tiempo llevan ustedes de pareja? Cuatro años. Ah, cuatro años, ¿no? Sí, sí. ¿Y ustedes son conocidos en el pueblo? Me refiero, ¿van ustedes bastante a misa o no van a misa? No, a misa no, la verdad. No van ustedes, no van. Para nosotros esto es muy delicado, por eso, doña María, no sé si usted está completamente entregada hacia el camino de Dios. ¿Cómo ves a Dios, aunque no sois muy cristianos? ¿Cómo te le imaginas a Dios? Pues como nos lo han representado siempre. Es tan bueno, ¿verdad? Ajá, claro. Porque la Virgen también, ¿no? Pero la Virgen como que hace otras funciones, ¿no? Y una cosa que te quiero comentar también, María, vosotros estáis haciendo contactos, digamos, de pareja, ¿estáis utilizando preservativo o no? No sé, no sé si lo tengo que poder responder. ¿Por qué se siente usted afectada cuando le hablo? No, porque, bueno, no sé, es que yo me fío de que usted, vamos, confío en que usted sí que es un sacerdote y demás, pero yo no tengo por qué, vamos, no sé, no creo que tenga que comentarle ese tipo de cosas, vamos. Me va a disculpar, doña María, pero sí es cierto de que usted tiene todo el derecho a no contestarme a las preguntas que le estoy haciendo, por supuesto, desde aquí en el Obispado, pero sí también tengo un derecho a decirle de que usted no ha asistido al curso completo para lo que es la confirmación, de lo cual esto también podría ser anular una boda. Pero es que me resulta un poco violento, vamos, no sé. No, 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 pero le pido, por favor, que no exagere tampoco, digamos, este tipo de preguntas que le estoy haciendo, porque al mismo tiempo que usted habla conmigo ahora, Dios está escuchando también todo esto. Yo sé perfectamente que usted, con 30 años, no es virgen, ¿verdad? Pues no. Manchada, pero manchada fiente, y eso es lo que en la Iglesia no estamos consintiendo, eso es lo que no queremos, porque usted también tiene que comprender una cosa, doña María. Usted, por las noches, piensa en Dios. Yo rezo todas las noches desde que tengo uso de razón. Dios sabe que usted viene manchada con 30 años, y cuando digo manchada es porque usted no viene virgen, cuando a nosotros nos encantaría que ustedes vinieran puras y limpias, como vino la Virgen María. De todas las maneras... Yo salgo de trabajar a las 3 de la tarde, yo no me importa seguir manteniendo esta conversación, pero es que estoy trabajando ahora mismo. Simplemente cierro con una última pregunta. ¿Usted tiene buenas relaciones sexuales con su pareja, verdad? Sí. Más o menos, ¿eh? Es que, discúlpeme, pero eso yo creo que es muy íntimo, yo no sé si eso... Correcto, simplemente para que... Quiero que me entiendas. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Lo que pasa es que creo que eso es algo muy íntimo mío, de mío y de mi persona. Correcto, correcto. Vale, vamos a rezar un Padre Nuestro y terminamos esta llamada. Padre Nuestro que estás en los cielos... Identificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga al Padre Nuestro de cada día. Muy bien, muy bien. Continúo esto, por favor. Perdón, es que me tengo que ir a trabajar. Vale, terminamos, terminamos, porque estoy echándote agua bendita. Te estoy echando agua bendita. Le paso un momentito con el monaguillo, le paso. Mariola, que te lo han metido pero doblada. ¿Qué es esa la mierda? Mariola. Cariño, escucha un momentito, que te estamos gastando una broma desde Atrévete de Cadena Díaz, que nos ha mandado tu amiguete un detallito para ti. Bueno, no me lo puedo ni creer. Mariola, no te preocupes, que el día que vayamos por allí nos tendremos que presentar y tomarnos algo. Venga. A ver si es verdad. Un abrazo muy grande. Venga, a otro. Adiós, hasta luego. Adiós, adiós a los dos. Chao, chao, chao. Adiós. En Cadena Díaz, Atrévete, con Javier Cárdenas. En Cadena Díaz, Atrévete, con Javier Cárdenas. Muy buenos días. La señora Mirella, por favor. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy uno de los responsables de la constructora. Sí. Vamos a ver, tenemos un par de incidencias referente a un cambio de parquet, ¿no? Que ha habido un problema, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado exactamente? Exactamente. A ver, mira, lo que pasó es que cuando se instaló la caldera y se puso en marcha todo el funcionamiento de los radiadores, se agujereó la tubería por donde pasaba el circuito del agua para los radiadores. De los conductos al radiador. Exacto. Y entonces, pues esa zona del parquet está como bufado, como... Sí, como arrugado porque ha chupado agua. Exacto, como arrugado. Ahí, sobre todo si se mira así a trasluz, pues se ven como pequeñas arrugas. Sí. Es decir, en este caso ustedes se están reclamando que se les haga algún tipo de reparación, o ¿qué es lo que piden ustedes? Que se cambie el parquet de esa habitación o la zona que está afectada. Bueno, en primer lugar no se puede cambiar el parquet, se lo digo por qué, porque es un sistema de grapas lo que lleva y entonces habría que cambiar todo lo que es el paño entero. Lo que es la habitación, entiendo. Correcto. Claro, es que estamos hablando de que ustedes protestan, pero tampoco protestan ustedes con una base firme. Es decir, que ustedes protestan para que se les cambie, pero ¿qué hacemos? ¿Me explico? Así no podemos... No, pero señora, es que por eso le digo que es que ustedes como clientes, cuando se compran un piso, y más un piso caro como lo han comprado usted, que usted se piensa que han comprado a todos los obreros, y ustedes no han comprado a los obreros. No, evidentemente. A ver, tengo que poner acciones judiciales porque precisamente yo soy abogada y ya sé contra quién tengo que ir. Bueno... O sea, a mí no me hace falta que me explique usted nada en este sentido. ¿Qué se piensa usted? Que porque me diga usted que es abogada... No. No, pero es que no, pero perdóneme, déjeme contestarla. ¿Pero usted se piensa que yo como empresario, usted a mí me va a acojonar, señora? No, ni... ¿Entonces? Perdóneme, pero es que ni es mi intención, ¿eh? No, es que me ha amenazado, perdóneme, ¿eh? Me está usted amenazando ahora. No. Sí, sí, sí. No, no, se confunde conmigo porque de verdad que esa no era mi intención. Sí, pero usted me la ha tirado. No. Sí, porque ustedes, los abogados, son los primeros que dificultan los problemas. Pero es que usted encima viene con esa vocecita de Nancy, de toda simpática, pero me la está usted metiendo por otro lado. No, se equivoca. Sí, me va. A ver, si me va usted a descalificar con tipos de Nancy o Barbie, ni tan siquiera me conoce. A ver, discúlpeme porque no es mi intención. No, no, perdóneme, es que es usted una chula. Se lo digo porque ya que me está usted calentando, se lo digo. Los constructores me han dicho que la llame usted Nancy porque es usted como una Barbie. Está usted, pues, digamos, hasta el último detalle, porque está usted buena, según me han comentado. Bueno, eso no me lo diga, por favor. Pero viendo cómo es usted de borde. Oiga, se lo voy a repetir, no he dicho que le vaya a denunciar. Me ha dicho usted que es abogada y que usted no tiene miedo a nada. Y el que no tiene miedo a nada soy yo. Yo ahora le pregunto, para el tema del presupuesto de la reparación. Vale, mire, esto vale ponerlo colocado, sellado y con lo que es las grapas, en total saldría por unos 5.300 euros. Pero, si quiere usted, esto lo podemos discutir usted y yo, en una intimidad, con una botella de champán, mientras que usted me ve con el mono todo ajustado poniéndole usted el parque. No, no. ¿Y su marido de vez en cuando por ahí que barra un poquito lo es? Pues no, le aseguro que no. Pues entonces le va a costar la broma en lo que le estoy contando, 5.400 euros. Muy bien. Le voy a pasar de todas maneras un momentito, señorita Barbie, con el departamento de incidencias, por si tiene usted que hacerme esa denuncia que quiere usted hacerme, pero que voy a repetirle que sigue en pie lo de tomarme el champán con usted. De acuerdo. Le paso un momento. Mireia, ¿qué es? Mireia, soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Vial, que te estamos gastando una broma telefónica. No lo sé. Qué flipado porque no me lo podía creer todo lo que me está pasando. Oye, Mireia, eres un encanto bonita. Bueno, si una Barbie o una Nancy, pero con mala leche. Bueno, escucha, que me han dicho tus compañeras que estás como un queso. Seguro, seguro. Mireia, un besote muy grande a las dos y a ti también, ¿eh, Carmen? Venga, hasta luego. Un besito a las dos. Gracias. Chao, chao, chao. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.